Temas como la salud ha sido la mayor situación de inconformidad presentada por los maestros de Norte de Santander, quienes desde hace varios meses han venido exigiendo al Gobierno Nacional y Departamental una solución definitiva, pues su derecho a la salud está siendo vulnerado ante su pésimo servicio. El pasado 14 de mayo del año presente se desarrolló un encuentro donde se llegaron a importantes acuerdos. El primer compromiso es el 28 de mayo. El señor gobernador está convocando a todas las instituciones involucradas en la materia. Allí estaremos y presentaremos las inquietudes para que sean resueltas por parte de la Red Pública Hospitalaria Norte de Santander y por parte de las IPS privadas. Asimismo, el 27 de mayo, lunes 27 de mayo, hará presencia Farmar, la droguería que nos corresponde en esta región del país, Norte de Santander. Funcionarios del Magisterio de Norte de Santander exigirán de manera pacífica que la entrega de medicamentos sea oportuna y sin ningún tipo de contratiempos. No pararán de exigir al Gobierno Nacional y Departamental un servicio de salud eficiente. Vamos a convocar una reunión el próximo martes para poder invitar a funcionarios del Ministerio de Salud, funcionarios de la fiduciaria, la previsora del FOMAC, a los gerentes de los hospitales, a la red prestadora de servicios y a todas las personas que van a intervenir para poder prestar un buen servicio de salud. A las 10 de la mañana del próximo 28 de mayo se abordarán de manera detallada todos y cada uno de los interrogantes que tengan los funcionarios del Magisterio de Norte de Santander referente al tema de salud y así garantizar una pronta solución en beneficio de los docentes.